Muy buenas a todos chicos y chicas que tal están espero que estén muy bien Bueno vamos a continuar con el siguiente día de plantas contra zombies 2 Así es con el día 6 Bien empecemos Objetivo del futuro lejano día 6 Dice lo siguiente sobrevive el ataque zombie con las plantas que te dan Ok Ahí están todos los zombies del futuro lejano preparados listos a plantar Bien empecemos Bien ¿Cómo que empieza? Bastante la que Ok Bien Vamos a empezar a plantar las nueces Ok Vamos a seleccionar todo Bien Esto va a ser doble fila Ok Bueno creo que es momento de los frijoláceres Ok Vamos con frijoláceres Bueno creo que la planta equivocaba de mi íntima en la ca Pero bueno en fin Vamos a esperar a que Lanzavistante se elimine al zombie del medio Bien Vamos a recuperar esos Pequeños soles Retirando a nueces Eh Bueno Fijoláceres Por acá No es por acá Creo que es momento de frijolácer un minuto y Ahor Bañде Ahor Visión Bien 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 Todos los zombies están siendo eliminados por fríjoles, ok, vamos a regresar, esto va super genial, se aproxima un águila de 4 zombies, colomitarios муз in Ireland, para serte en la agriculturauela c募lieria de 3 zombies, las batallas blueprinto tendrán que tener un웅, Ok, esto se va a poner todos los robots automáticos en el escudo Que cuando no os vayan mirando ya no habrá una vez más de las plantas y demás Wow, ahí está listo en el escudo No va a ser necesario utilizarlos Porque ya están listos, ya están listos Y vamos a ir recolectando todas nuestras Monedas Ahí se comieron los Vamos, vamos, vamos Ahí viene el frijoláser Y ahí está, completamos Doble fila de frijoláser Fructuro sejano, día 6, parte 4 Completado, sin potenciadores y sin nutrientes Ok, le damos Nos damos 100 monedas Por 4 de energía para nubes infinitas Por 3 de energía para rábano casillero Y nada más, vamos a continuar ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no